Al menos una docena de integrantes de la megabanda de la Cota 905 formaría parte de la nómina de trabajadores de la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Continúan develándose los vínculos entre los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y estas bandas delictivas que operan en la capital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy te traemos un interesante reporte sobre algunas acciones que han venido ocurriendo en los últimos días, algunos hechos que han puesto una vez en entredicho estas relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro, algunos de sus funcionarios y los cuerpos policiales con algunos grupos irregulares que operan en la capital de Venezuela. ¿Se acuerdan de Guilexis? ¿Recuerdan todo esto ocurrido en Petare hace apenas algunos meses? Pues bien, esta vez parece que se está repitiendo la historia en otro extremo de la capital. Pero antes de examinar los detalles de esta historia que hoy les presentamos, les invitamos a permanecer con nosotros hasta el final de este video. También a darle like y a compartirlo con familiares y amigos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en conocer nuestros videos cada día. Una vez más, amigos, hay evidencias de que los grupos delictivos tienen más presencia en el gobierno de Nicolás Maduro, de lo que muchos piensan. Una vez más, la capital de la República, Caracas, se estremeció con algunas acciones que esta vez fueron protagonizadas por la banda conocida como de la Cota 905. Aparentemente, integrantes de esta agrupación delictiva habrían tratado de hacerse de un arsenal de un cuerpo policial en la capital. Y lo que se dio a conocer a través de diferentes redes y de diferentes medios de comunicación fue que los cuerpos de seguridad del Estado recibieron la orden de retirarse y dejar tranquilos a estos caballeros que pertenecen a esta agrupación delictiva. Pues bien, a propósito de este tema, la periodista Ibellice Pacheco publicó un artículo titulado Las bandas controlan al gobierno de Nicolás Maduro, en el que hace referencia a una relación que ya tiene algún tiempo entre la vicepresidencia de la República de Venezuela y algunos de los integrantes de bandas delictivas. Específicamente se refirió a los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez. De acuerdo con la información que ha aportado Pacheco, este grupo delictivo y su jefe principal, conocido como el Coqui, tienen una fuerte vinculación con la vicepresidenta, pues le garantizan su seguridad, mientras que la vicepresidenta también apoya a estos grupos, impidiendo que sean tratados, acusados y además garantizándoles su libre tránsito por algunos sectores de la capital. Carlos Luis Rebete es el nombre de alias el Coqui, quien se conoce como el jefe de la megabanda de la Cota 905 en el suroeste de Caracas, donde además se encuentra la mayor cantidad de grupos delictivos del país. La vicepresidenta Delsi Rodríguez, de acuerdo con este artículo publicado por Ibelle y Cepacheco, es la protectora de el Coqui, quien a su vez le garantiza servicio de seguridad a ella y a su hermano Jorge. Se trata de una relación natural entre los jefes del poder político de Venezuela y estas bandas o grupos delictivos. Se dice que el Coqui está solicitado por varios delitos, delitos muy fuertes, pero en la práctica esto, amigos, no es así. De acuerdo con Pacheco, en la agenda personal de Delsi está el número del Coqui junto a los números de teléfono de sus familiares, de sus amigos, de ministros, además de otros miembros de la banda, hombres y mujeres, que formarían parte de la nómina de la vicepresidencia de la república. Una coartada para esta alianza fue el invento que se realizó en el chavismo de las llamadas zonas de paz, cuando en el año 2013 79 municipios del país fueron entregados como paraíso a los malandros, a estos grupos delictivos. El acto fue transmitido por la televisora nacional venezolana de televisión y mostró al entonces viceministro del interior y justicia, José Vicente Rangel Ábalos, flanqueado por algunos pandilleros en ese momento. Los estados en los que se instauraron ciertas reglas verbales para prohibir a los organismos de seguridad entrar a los territorios de paz fueron Caracas, Miranda, Aragua, Zulia, Táchira, Falcón, Huarico y Sucre. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos sectores, amigos? Que prácticamente se les garantiza a los miembros de estas organizaciones delictivas hacer vida tranquilamente sin el acceso a los cuerpos de seguridad. Se suponía que el acuerdo era que iban a disminuir los delitos y los hechos perniciosos contra las comunidades en esa zona. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Además de esto, amigos, los beneficiarios de estas zonas de paz o zonas de paz recibieron dinero, recibieron incentivos a cambio de la entrega del arsenal que tuvieran a su disposición. Pero lo que ocurrió fue que con este dinero ellos lograron hacerse de un arsenal aún mucho más avanzado de última tecnología, digámoslo así, que supera al que manejan o que tienen en su poder las fuerzas de seguridad del estado. Pero no conforme con que esto ya había ocurrido, ya se sabía de este fracaso de estas llamadas zonas de paz, Nicolás Maduro decidió hacer un relanzamiento de estos territorios en el año 2017. Aquí es cuando Delsi afirma, Ibellice Pacheco, que en ese momento era la presidenta de la constituyente, sella su relación con alias El Coqui. Y en ese momento, además, señala la periodista que intervino también el actual presidente del poliedro de Caracas, Antonio El Potro Álvarez, por su legendaria cercanía con algunos pranes y algunos dirigentes de las cárceles venezolanas. El Coqui, de acuerdo con esta información que circula en varios medios de comunicación venezolanos, se impuso en diferentes barrios de Venezuela y además estuvo detenido y estuvo escondido en una prisión. Se le acusa de terribles delitos, entre ellos propiciar el deceso de más de 15 personas. El ejército de este señor se calcula en unas 200 personas. Se dice además que ha reclutado a niños y a mujeres y que las mujeres, por cierto, se ganan el liderazgo como retenedoras de víctimas de diferentes delitos y por coordinar con eficiencia la distribución del arsenal. También afirma esta periodista que los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado están conscientes que tienen todas las de perder frente a estas bandas que están, además de organizadas, cuentan con recursos, con amplios territorios y además tienen potentes arsenales muchísimo más grandes y de última tecnología que los que manejan los organismos del Estado. Apenas esta misma semana hubo un nuevo intento de asalto a la policía de Caracas en busca de municiones. Hubo tres bajas de parte de la FAES y el alto gobierno ordenó el retiro de las fuerzas de seguridad, una información que no ha sido confirmada por el gobierno y que ha sido rechazada por miembros de las FAES quienes han señalado que ellos no saben, no tienen ninguna orden ni ninguna información sobre los llamados territorios de paz y que aplican todo el peso de la ley en estas zonas. ¿Ustedes qué opinan? Lo que señala Pacheco es que las bandas saben que el gobierno de Nicolás Maduro necesita sus servicios, pueden organizar colectivos, pueden subdividirse en actividades dirigidas contra los partidos que adversan al gobierno. Las pautas son diferentes, las órdenes son distintas dependiendo de las personas de las cuales se emanan. Han señalado que algunos requieren servicios políticos y otros prefieren que les ayuden con algunos trámites personales como cuidar la seguridad personal o la seguridad de los negocios particulares. Es el caso de acuerdo con Ibellice tanto de Delsi como de Jorge Rodríguez. Pero la gran misión, asegura Pacheco es mantener controlados a los barrios para que no se levanten en protestas. El coqui ha sido requerido para frenar movimientos de calle en una zona que ha sido fuertemente de respaldo a los partidos que adversan al gobierno. A cambio ejerce la autoridad, comete sus delitos y es tratado como si fuera un benefactor. La situación ha sido aceptada a regañadientes por algunos jefes militares, entre ellos Néstor Reverol, quien es el actual ministro de Interior y Justicia. De acuerdo con Ibellice Pacheco, Néstor Reverol ha comentado en su entorno cercano que no ve con buenos ojos esta situación y ha dicho incluso que cuando esos tipos se alcen no vamos a tener control. Y de hecho, amigos, esto fue lo que ocurrió hace pocos meses con Willexis en Petare porque realmente intentaron arremeter contra ellos con tanques, con efectivos, desplegaron un gran operativo y sin embargo no pudieron. De hecho, no encontraron a Willexis y permanece suelto. Entonces señala lo que señala Pacheco es que estas bandas han aprendido a manejarse dentro de Venezuela, saben cómo vincularse con el gobierno, saben cuáles son sus puntos débiles y entre ellos uno de los mayores es el miedo. Por favor, amigos, déjenos sus comentarios sobre esta información que les hemos transmitido el día de hoy. Sabemos que esta situación se repite en varias ciudades del país. Claro que Caracas es una de las más perjudicadas. Sabemos que en la capital hay muchísimos grupos delictivos y que estas llamadas zonas o territorios de paz han sido el escenario propicio para desarrollarse y para desarrollar sus actividades sin menoscabo de su autoridad y sin pagar las consecuencias. La impunidad sigue reinando lamentablemente en nuestro país. Recuerden, amigos, darle like a este vídeo y compartir con sus familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.